Yo soy charlista. Dícese del que se le da bien charlar de las cosas o aún no dándosele bien charla. ¿Y de qué vamos a charlar? Del capítulo number one de Fugitiva. En español capítulo número uno. Fugitiva comienza su trama en México. Por eso he puesto yo la casa tan rococó. Nuestra protagonista Paz Vega es Magda, como las cupcakes cuando no tenían ni colores ni nada. Magda. Paz Vega es Magda. Pues Magda vive con toda su familia en una casa atútiple, bien de plantas, bien de oro, de terciopélodo, de mármol. Nos catimemos en poderío. Cuando la ves dices, esta muchacha siendo pudiente, viendo que maneja billetes, tiene muy mala cara. Luego nos damos cuenta que es que su marido es para echarle de comer aparte. Es que tampoco quiero desvelar mucho. Que ya me haga calor. Y como madre de Magda tenemos a Mercedes San Pietro. Hija mía, dice, te lo dije cien veces, no te vayas con este hombre, no te vayas con este hombre. Pero Magda no escuchó. Pues supongo yo, esto es suposición mía. Yo digo lo que yo he entendido. Yo os cuento mi verdad. Luego ya como sea esto no lo sé. Magda tiene cosas en la cabeza que se va con su chiquillo, las dos chiquillas, la que quiere perder la virginidad y la que no se sabe si quiere perderla o no, y la asistenta. Se suben a un coche y de repente, un escándalo ahí, secuestro. ¿Por qué se llama fugitiva y no secuestrada? Pero no puedo decir de dónde se fuga. No os voy a desvelar si es Albacete, Cuenca, no lo puedo decir. Hashtag, hashtag, almohadilla. Hashtag, todos somos Magda. Hashtag, fugitiva este jueves a las diez y media en la uno. Fugitiva. Unos besetes.